bueno seguimos aquí la mona va a quitar la computadora raro se siente va si siento que me siento 100 o sea no siento raro pero no siento raro siento bonito porque siento que voy a tener como alguien parte de mi familia y incluso yo a ella yo le decía que era mi mamá y me dijo que me adotar como familia cuando vienen los suscriptores ajá a mami rossi le decimos porque si viene ya la va a conocer y es bien una mujer tan dulce que no sé ni dónde tiene tanto amor bueno aquí afuera afuera me imagino que si va pero lo bueno es que va a tener su aire acondicionado y elevar a turbo y toda la cosa ahorita no pero bien miren aquí la hueva de todas las chiquirinas ayer se fueron de compras compraron que gesto a un jarrón citó almohadas cobija donde ya va a estar tú callas y toallas y basurero y alfombra y alfombra que gesto chiquitín una rosa oh wow no es que no sabía que era oíla ah que vale esta alicerva no es que como a veces la anda mencionando ay no hombre mucha pero si no te vamos a pasar la decoración pues no sé mira es que lo pruebo venir con helio ay aquí está el helio va porque estamos haciendo esto para poner que vamos a chiquitín aquí está el helio va que cuando va que cuando se inflan las vejigas con helio y uno las mete así en la boca habla como que no yo no sabía yo no sabía acá un poquito lo demostré lo comprové ¿de qué? si de que habla diferente al aire habla diferente nos vemos no sé si lo puede hacer cuando estoy inflando la vejiga vaya cuando inflemos la vejiga la estelita dice que quiere meterse helio en la boca dice para inflarla si para sonar como ardilla oja 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 así va vos que no eres ardilla loca vos que no eres ardilla atropellada pues vos ardilla atropellada helio el saco aquel día estaba haciendo eso pero no me sabe no te salió es que no te lo tragaste quizás no yo con una vejiga no te lo tragamos no te lo tragamos así vas a hablar diferente no te vas a mover esto no te vas a mover esto oye no pero esto dijo que no lo íbamos a mover el que? no la coge ah la computadora sí pero la mesa no no la coge a para el bicho salir donde le haga ahora vamos a mover la computadora a la mona a mover la computadora y ahí va a la obra bicho a la obra eso me gusta escucharon la patrona no me va a la cámara es que se escuchó como que era la patrona ah pues si le demos a la patrona no yo no te dije a la obra nada más a la casa de la patrona a la casa de la patrona que es eso Julito ay me está regalando manzana ay me está regalando manzana ay me está regalando no me está regalando a ver pero ahí es una bolca ah a si ya bueno eso me estaba dando y pesa eso pues ay si es cierto va y a eso ocupaste ya mona voy voy chicle y ese es el helio pues no mona hija tenemos tu remedio el tanque oxígeno mona oxígeno mona no trae mucho aire no trae mucho aire ah no trae mucho aire si por el caso te va a alcanzar para 50 ah nada nada mucho y es carísimo comprar eso si no no pero ya le dije pues es que con ajá es caro 70 dólares 70 dólares cuela y ahora imagínate el que es así de grandotote ajá creo que sale más para no comprar 70 dólares cuela no pesa nada sale más para no comprar los colores así que sale la dola que presiona que trae ajá presiona cuela pero qué raro está vaya vente a latín 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 no pesa nada si va a comenzar a flotar así va así va así va así va es cierto ni siquiera se quema ajá nada no pesa nada cuela es para amarrar la la pesca pero son 70 sí pero son 70 pero bien tenemos que hacerlo más ahorrativo con el helio con el helio con el helio sí con el helio sí ah también la mona miren chicas aquí soy yo en el cuarto hay nada si hay un espejo jajaja obvio a mi me encanta ver muchos espejos la pieza más grande más grande la escoa me te emociona cuando mira espejos a ver la estelita es mi hermana bujie La estela, no, no pasa nada Vamos a ir a ver cuál es la mona Cómo, cómo ha dejado la computadora Ey, qué chivo Se mira como que fuera Este, pantalla de tele, va Sí O sea, así como algo Como que vas a ver una película, pues Qué chivo Pero siento que no me va a aguantar el escritorio El escritorio, ay, sí es cierto Más que se te quebró de la esquina Sí, es cierto Sí, sí, se me quebró Sí, yo ya lo sabía Pero no me lo quería decir a todo el público Sí, sí Cuatro vueltas, Coco No lo vayas a hacer a los locos Mira, tené cuidado Que no se te vaya a salir todo por todo Esto es despacio, Coco, con paciencia, dedicación No vas a hacer a los locos Cuatro vueltas completas Pero agarrá bien el globo, porque no se te vaya a ir El aire de un solo Eso va a ir despacio ¿A qué hora? No, está duro Está duro ¿Dónde es para ir? Para acá, quizá es Aca, acá hay Dale, cuatro completas Y así una gran explosión Dura de 5 a 7 horas, según ¿Cuánto? 5 a 7 horas, según Eso dura No, el Duro es el aire Por eso Que van a inflar No es lo que yo dije Ay, es que esta chiquimba Ay, hija No, infla la pejiga Se lo canta la pejiga Esta chiquimba ¿Y qué pasó? ¿Será sirve? No tendré seguro ¿Sirve o no sirve? Nada Rompela como la pulidora, Julio No, no, Julio Ni le den idea ¿Por qué viene abajo? Se rala y la jalas para arriba A ver si así es Ah A ver Se la pese para abajo A ver Espérate que quizá tal vez Tiene un seguro Quizá tenía un seguro O algo No, eso sí Mira las instrucciones, papá Mejor le hay que leer las instrucciones No va a ser que ¿El qué? ¿Cómo está? Vaya solo Se le está dice ¿Ves? Ah Y dar cuatro vueltas completas Vaya Ah, vaya a ver Cuatro Cuatro Permiso Ah, la perilla se mueve Sí, porque no sé Que se vaya a ir todo completo Yo creo que el tanque va a andar pegando En todas las cosas Ah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no No, no, no No, no Hay como una bomba No, 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 no Ya la encontraste Es que así Tienes que moverle Como por un lado Pero tienes que cuidarlo Es que tanto No, no Es que irendiéndole el tamaño Así Tiene mucho un cartón Para ir haciendo así Para que No, más Tiene que ser nueve Es que para que abunden más ¿Así o más? O pero ¿Ustedes? Nueve Es que es toda la que va a dar Ah Ah Así 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 está buena. Así está como una vez. Ahora, y ahora la sueltas a ver si se eleva para arriba. Pero la agarras, por eso tiene que ir. ¡Ay, sí es cierto! Voy, bajalo. ¿Quién la poniendo aquí? Es muy desinflado. ¡Qué bonito! Yo nunca había visto a Helio. ¿Quién me va a estar diciendo? Yo así, pero nunca lo había usado. Yo también lo había visto, pero no pensaba poner los ponti rotados y estaba en la huevada. ¡Qué pobreza! ¿Y si la encontraré? Helio, eso, cabal. ¿Y si se encuentra en cuánto vincal? Porque aquí está la sucia. Ay, Dios. Sí. Así tiene que quedar. Así está muy bonita. ¿Será una gotita o será un poquito nieve? No, no la soltees para que las bichas le pongan los bolados. Pero es que la tienes que inflar a lo mismo tamaño. Tiene que ser así, decíso. Ajá, así. Ah, pues con este claro. Así como este, Coco. Ajá, porque esta está muy... Pero esta mesita no queda muy bajita. No, está buena. Se va a poner las dos copas en la botella de champaña. No. Está buena. Sí, está buena. Y lo bueno que esa no ocupa mucho espacio, pues por si les traen maletas y cosas así, ya saben dónde ponerlas. Y así esa mesita no ocupa mucho espacio. ¿Ves a la vieja? Ahora sí ha llegado el momento. ¡Qué lindo se mira! ¡Qué lindo se mira! ¡Qué lindo se mira! Pensábamos ponerla aquí y la bolada de champaña y ponerla para sorpresa, por eso le digo que la mesa va a encargar. No, pero está buena. ¿Por qué se va? Y algo así. La mesa de la que ocupan como para sonidos. No, pero... Está bonito eso, mira, y que la ponga por ahí, ven. Es que esto es elegante. Esto es elegante, bien finol y, pues, y a poner una mesa así no se va a ver raro. Sí, ¿cómo se va? Así de grande, pa. Sí. ¿Vas que se siente tan bonito estar decorando como para alguien, pa? Sí. ¿Ustedes nunca han hecho algo así como para especial, como para una pareja, el novio? O sea, ha llegado la jugadencia, pues. Yo no he visto el barrigo para un novio. ¡Ah! Yo cuando me empecé con la pati. ¿Hiciste algo? ¡Ah! La Diana me ayudó. La Diana. Ahí me trajo. ¡Ay, sí, es cierto! Nos enseñaste la foto, es verdad. ¡Ah! Ya me hicimos en el restaurante. ¡Ay, la! Pero, pero alguna historia que tienen así como, por ejemplo, que hicieron algo y que no, y que no les salió como ustedes lo esperaban o que no fue para la persona correcta, pues, hacer, hacer, así como por la, así como, ajá, así como la chiclín que, o el sapo de que comían, no sé, chique churro y toda la cosa, y miren ahora... Ah, salió todo ahora como una purguesa. Ajá. No, y vieras que... No, pero fíjate que... Pero, espérate, espérate, mejor me contás en el siguiente video, a ver qué tal.